He sabido que ganar a la selección brasileña en Brasil por eliminatorias es prácticamente una misión imposible, ya que hasta la fecha ninguna selección logró sacar 3 puntos enfrentando de visita a la verde-amarela, pero en otras competiciones sí que han perdido en su propio estadio. De las más recordadas podemos mencionar el mítico maracanazo ante Uruguay en 1950, o el catastrófico 7-1 a favor de la selección alemana en el Mundial del 2014. En el video del día de hoy hablaremos de una sorpresiva victoria paraguaya frente a la canareña en Brasil, y sí, aunque fue en un amistoso, el contexto en el que se jugó el partido es digno de conocer, y además resulta bastante curioso, ya que a fin de festejar con todo su público la obtención de la quinta Copa del Mundo, se organizó un partido amistoso frente a la selección paraguaya. Sin embargo, el festejo se vio opacado por la gran exhibición guaraní, que se encargó de aguarle la fiesta a una de las mejores selecciones brasileñas de la historia. Así que sin más que decir, comencemos. El partido se jugaba el 21 de agosto del año 2002 en el Estadio Castelao de Recife ante unos 40.000 espectadores, y como ya dijimos, Brasil invitó a Paraguay a un encuentro amistoso en conmemoración a la obtención de la Copa del Mundo del 2002. Los brasileños antes del inicio del juego exhibieron el trofeo mundial a la gran cantidad de hinchas que se encontraban en el estadio, y saltaban a la cancha con 9 de los 11 titulares de la final ante Alemania. Marcos, Cafú, Edmilson, Anderson Polga, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Cleverson, Riccardiño, Ronaldinho Gaucho, Rivaldo y Ronaldo Nazario eran los titulares que dispuso Luis Felipe Escolari para jugar ante Paraguay. De igual modo, la albirroja formó con Ricardo Tabarelli, Néstor Izassi, Julio César Cáceres, Celso Elchito Ayala, Denis Caniza, Carlos Bonet, Roberto Altora Cuña, Carlos Paredes, Jorge Campos, José Cardoso y Nelson Vipino Cuevas, siendo dirigidos interinamente hasta ese momento por Aníbal Elmaño Ruiz. El combinado nacional formaba sin cuatro de sus habituales titulares, como lo eran Chilavert, Carlos Gamarra, El Chiquiarse y Roque Santa Cruz, pero de igual modo tenía armas bastante fuertes para el ataque. El partido comenzaba y como era previsto iniciaba con poderío brasileño, mediante la conexión entre Ronaldo y Ronaldinho que terminó con un mal remate de Rivaldo. Un rato más tarde, con la misma combinación, el fenómeno quedaba frente a Tabarelli, pero no lograba controlar la pelota tras la presión de Carlos Humberto Paredes. Poco a poco Paraguay se fue insinuando y avisando el arco de Marcos, con dos remates de Cuevas que el guardameta brasileño lograba desviar. Tiro libre para Brasil, el ejecutante un siempre temible Roberto Carlos, que en esta ocasión no tenía afinada la puntería y mandaba la pelota lejos del arco paraguayo. Cleverson probaba puntería desde media distancia, pero el mono Tabarelli estaba atento y mandaba la pelota al córner. Otra incursión de Cuevas, que logra zafar de la marca de Gilberto Silva y con un potente remate desde fuera del área, dejaba sin chances a Marcos y a los 27 minutos colocaba el 1-0 parcial a favor de Paraguay. ¡Cuevas número 14! ¡Ele ya te ha dado dos sustos para Marcos! ¡Faz un belísimo gol! ¡Veo! ¡Veo! ¡Balanzó la punta de Gilberto Silva! ¡Soltó la bomba! ¡La punta de Travi! ¡No dio chance para Marcos! Solo 32 minutos se lo vería a Ronaldo jugando el partido, ya que tempraneramente fue sustituido por Luisao. Y todo lo que quedó del partido, el fenómeno lo vio desde la banca. El mencionado Luisao tendría en sus pies el empate, pero no corrió con mucha suerte ya que partió adelantado en la jugada y aparte Tabarelli le tapó el remate. Con esto finalizaba el primer tiempo. En la segunda etapa, Escolarides figuraba completamente a la canarinha haciendo seis cambios en total para la etapa complementaria, que comenzaba con ocasión para Paraguay. El Pepe Cardoso tras zafar del asedio de Edmilson quedaba solo frente al arquero, pero su remate le salía muy alto y el partido seguía 1-0. Otra chance para Brasil, esta vez en los pies de un recién ingresado Kaká que remataba suave y la pelota quedaba fácil para el arquero paraguayo. Pampeta, los 65, probaba con un fuerte remate desde fuera del área. La pelota se iba afuera, seguía ganando Paraguay. Los brasileños atacaban con todo para por lo menos sacar un empate, pero Paraguay era sólido en el fondo y no cedía ante el ataque rival. Kaká tuvo la última de cabeza a los 90, pero la pelota iba afuera y con esto se terminaba el juego. El colombiano Oscar Ruiz hacía sonar su silbato y finalizaba el partido con el marcador de 1-0. La albirroja le arruinaba la fiesta al pentacampeón del mundo en su propia casa, apenas 52 días después de la obtención del Mundial.